La Z-101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número uno de salud en la radio. Lo que no creen en la evolución, lo que no creen en la evolución, lo que no creen en la creación. Ok, los creacionistas... Buenos días señores, vamos a organizarnos, estamos en el aire ya, todo el mundo nos está escuchando. Muchas gracias a Cabina por esa información. Buenos días a todos señores, se inicia hoy la receta médica de la Z. Fíjense que desde el principio, distorsión en el programa, porque somos muchos, y vamos a hablar hoy de muchas cosas interesantes, de lo que se habla los lunes. Los lunes se habla de ciencia, se habla de religión, se habla de evolución, antropología, sociología, psicología, religión. Todo eso es los lunes, un programa muy especializado, como siempre, en la receta médica de la Z. Eso es lo que hace grande, y perdonen la falta de modestia, a la receta médica de la Z. La diversidad de cada uno de sus programas, donde cada uno de los participantes tiene temas de mucho interés, lo que lo convierte en un programa muy variado y diverso. Por eso hemos estado 15 años de manera continua. Por eso, en el mes de marzo, estaremos celebrando nuestro vigésimo quinto aniversario en la Z-101, en la receta médica de la Z. 15 años en un programa de salud, en una hora estelar, 11 a 12, logrando una permanencia de la mayoría de nuestros oyentes. Y no solo la permanencia, sino el interés diario en cada uno de los programas que se hacen aquí, en la receta médica de la Z, en la Z-101. Así que en el mes de marzo, la semana aniversaria de la receta médica de la Z. Pónganse en agenda, porque tendremos muchos programas muy interesantes. Haremos historia, un recuento de muchas de nuestras vivencias en este maravilloso espacio. Gracias a don Willis Rodríguez, gracias a don Bienvenidos Rodríguez, por permitirnos durante todos estos años estar aquí con ustedes, con altas y con bajas, y con bajas y con altas. Pero aquí estamos. Además de eso, el hecho de reconocer que en República Dominicana hay que darle el mérito justamente a la receta médica de la Z, que es el único programa de índole científico que se presenta diariamente en República Dominicana. Y no hemos convertido en el referente, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque regularmente recibimos la retroalimentación de manera permanente de las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Y que cambiamos sobre todo la forma de hacer los programas, tanto en la radio como en la televisión. Hasta hace par de años, los programas de medicina eran programas monólogos, donde muchas veces no se le llegaba al que estaba del otro lado del radio o de la televisión. A partir de ahí, hemos hecho una revolución en las radios y en la televisión. Pero está bueno de flores, Eladio. Vamos al tema. Hoy tenemos un grupo de invitados. El licenciado Julián Musa, el arquitecto Luis Sena, representantes del grupo de acción cristiana, sobre todo creacionista. También tenemos al doctor Alán Gómez, a Julio Ramírez. Están del otro lado, entonces, de los evolucionistas. El otro punto de vista de ver la naturaleza, de ver la vida, de ver la ciencia, de dejar de un lado un poco la magia y poder entender la realidad de las cosas de manera totalmente diferente. Mira, Eladio, tú sabes que yo no soy científico. Yo no soy científico. ¿Qué moda esto? No, no, yo no soy científico. Yo fui profesor de embriología de la Universidad Iberoamericana UNIVE durante muchos años, una de las cátedras más difíciles de la universidad. Fui profesor de farmacología durante muchos años, tanto en la carrera de odontología como en algunas diplomados. Fui jefe de enseñanza del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y he sido conferencista de muchos temas, pero yo no me considero un científico. Yo, si ser científico es adoptar algunas posiciones, yo no soy científico. Yo voy a permitir que muchas de las personas que están aquí, que tienen muchos conocimientos, cada uno, desde su punto de vista, se explayen. Así es. Creo que vamos a hablar hoy de evolución. Evolucionismo y la posición que se ha denominado creacionismo, pero es una posición que se le ha dado, vamos a decir, ese término, en cierta medida, de una parte académica, para tratar de denostar una posición o una cosmovisión. Yo quiero que me aclaren algo, porque yo sé, y estoy claro, y así la ciencia lo demuestra, que la especie que no es capaz de evolucionar, desaparece. Tanto la especie vegetal como la especie animal, y el mismo medio ambiente. El medio ambiente tiene la capacidad de modificar algunas cosas para hacer cierto tipo de equilibrio. Y está claro que las especies más fuertes son las que logran cambiar su ADN y hacer mutaciones, muchas veces de manera drástica, al azar. Para poder adaptarse. Sin embargo, eso en biología, en la actualidad, no se reconoce que la especie más fuerte es necesariamente la que mejor se adapte. Hay unos nuevos paradigmas en la biología que han determinado que las especies se van adaptando, obviamente, al medio ambiente, pero no necesariamente por ser una especie más fuerte que otra. Ahí está la cooperación de especies, como están los ejemplos de las hormigas, las abejas, etc., que trabajan en sociedad biológica, se podría decir así, y no necesariamente por lo que se plantea en el sentido de la adaptación al más fuerte. O sea, eso ha cambiado el paradigma de la actualidad. Mira una cosa, Mari, discúlpame. ¿Tú quieres decir con eso, discúlpame que te interrumpa? ¿Tú quieres decir con eso, si lo llevamos al plano social, que las estructuras de sistemas sociales colectivos son los que realmente funcionan? Sí, es cierto. O sea, ¿tú le estás dando la razón al socialismo, a lo que ustedes le ponen como el demonio, el comunismo, ese tipo de cosas? Yo le puedo, no me gustaría etiquetar, no me gustaría etiquetar, pero si dándote un poco la razón, Eladio, yo le podría dar la razón a la comunidad, a la comuna, ¿no? A la interacción humana y de especies que sobreviven en ese sentido. Yo, mira... O sea, partimos de la premisa de que la evolución es necesaria para la consecución de cualquier tipo de especie. Pero yo quiero hacer la introducción, Mario, porque el tema de hoy surge a raíz de una invitación que hizo el doctor Héctor Guerrero Heredia en el aire al licenciado Julián Musa cuando en uno de los temas que tocamos él le dijo que le gustaría que participara con relación al tema del evolucionismo. Y ellos tienen una posición muy concreta, obviamente respetando las ideologías de cada uno de nosotros. Y me gustaría que comenzara el arquitecto Luis Sena Sí, pero recuerda, tenemos que hacer un programa dinámico y entendido. Sí, claro, 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 que comience... Yo quiero saber, arquitecto Luis Sena, ¿cuál es el concepto que tienen los evolucionistas sobre el proceso de los seres humanos en esta tierra? Bueno, fíjense, hay que hacer una clasificación, una clarificación muy importante. Es decir, hipótesis desde el campo de la biología fueron utilizadas para fortalecer posiciones filosóficas del naturalismo y se ha propuesto que las teorías de la evolución son verdaderas y se siguen y se aferran a ellas, los evolucionistas, como una fe. Entonces debemos hablar de religiosos a religiosos. Los evolucionistas son religiosos y nosotros, los cristianos, somos religiosos. Son dos religiones. No, 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 pero él empezó con un análisis totalmente fuera de contexto. No, 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 al contrario. Fuero de contexto. Déjalo terminarnos en la posición. Yo pienso, primero es su exposición y segundo, Eladio, tiene toda la razón del mundo. Tiene el derecho de decirle como quiera. No, no, que tiene toda la razón del mundo porque la evolución es una filosofía. El evolucionismo es una filosofía. Evolución y evolucionismo no es lo mismo. Bueno, el evolucionismo es una filosofía. Claro que... Que parte sobre una premisa real y verdadera. Pero esa premisa real y verdadera no ha sido demostrada a través del tiempo. Los indicadores o indicios o pruebas que se han probado, que se propusieron inicialmente de la evolución han sido descartados. La evolución no es una ley científica. Es una teoría. ¿Por qué no ha ascendido de rango? Porque no tiene evidencia. La creencia en la evolución es una fe. Igual que la fe cristiana, igual que las fe animistas, igual que la brujería. Entonces, lo que debemos hablar es por qué hipótesis planteadas desde la biología fueron utilizadas para ser introducidas como argumentos para fortalecer una posición filosófica llamada el naturalismo filosófico. Entonces, los hechos de la ciencia que siempre son parciales han sido absolutizados como si fueran la palabra de un creador. Y se nos ha vendido la idea falsa de que la ciencia no se equivoca. La ciencia es eminentemente subjetiva, no objetiva, porque se realiza a través de un ser humano que es el científico, que tiene una cosmovisión y que tiene un protocolo en sus experimentos con sus hipótesis y busca y analiza los datos que son relevantes para sus hipótesis. Pero esos experimentos tienen otra información que por no ser relevante para la hipótesis en cuestión no son considerados. Es decir, que la ciencia nunca llega a la verdad absoluta. Todo el tiempo es transitoria. Así es. De modo que esa visión absolutista y que se nos vende mercadológicamente de que la ciencia es exacta y arriba a la verdad no es más que una campaña para fortalecer una posición filosófica del naturalismo. Yo quiero hacer una pregunta antes de pasar al doctor Alán Gómez y a Julio Ramírez. Desde el punto de vista de su enfoque, ¿el ser humano de dónde surge? ¿A quién le pregunta? A ustedes dos. Ok. Yo soy Julián Musa, mencionaste Julio. El ser humano es creado por Dios a su imagen y semejanza. Eso es muy evidente cuando vemos la diferenciación que hay entre el ser humano y las demás especies creadas sobre la tierra. El naturalismo, el evolucionismo no tiene un fundamento fuerte para presentarnos a nosotros con una evidencia clara de dónde venimos los seres humanos. Es una respuesta que el evolucionismo no responde y que aún científicos evolucionistas están muy conscientes de esa realidad como es el caso de Richard Dawkins que es el padre ahora del nuevo ateísmo. Entonces, el ser humano ha sido creado por un Dios que lo hizo a su imagen y semejanza. Doctor Alán Gómez, ¿su punto de vista cuál es? Es completamente lo contrario a lo que se ha dicho aquí. Ok, primero hay que recalcar que hasta recientemente, hace menos de una semana, se han publicado nuevos artículos de experimentos que demuestran no solamente la evolución, la evolución micro, sino también la macroevolución. Tengo aquí en mis manos, por ejemplo, la última publicación que hizo Nature, un reporte científico que se llama los orígenes de la multicelularidad es respuesta a la predación. O sea, ellos tomaron un grupo de bacterias y la pusieron con otras bacterias que son predadoras de estas bacterias y lo que se vio es que estas bacterias que eran unicelulares se formaron en grupos e incluso esa propia bacteria cambió su ADN, su genoma para ser diferente. Se llama cladogénesis. Entonces, ¿qué sucede? No solamente sabemos ya que la evolución existe porque hubo también otro experimento que se hizo en 2013 que también se publicó en Nature, Nature, que es una revista prácticamente la más importante, la más famosa en general en ciencia, que se demostró que la cladogénesis y la anagénesis que son los dos procesos, los dos mecanismos por los cuales se especian los organismos, se llama especiación, ocurren. Incluso ocurren al mismo ritmo, a la misma casi, la misma tasa. Y eso es algo que hace poco no se sabía. Incluso ha quedado un poco relegado en el aspecto científico porque hay otros experimentos que tuvieron más resonancia a nivel mediático como por ejemplo el de Lensky, pero que no llegaron a ese nivel de demostrar que la especiación ocurría a nivel de laboratorio y en un tiempo récord menos de dos meses cuando Lensky duró 30 años para hacer su experimento. Entonces ya tenemos aquí nuevas informaciones que están certificadas por la comunidad internacional. Incluso tengo aquí los datos, los raw data, o sea, la información, si usted quiere, si usted es un genomista, un biostatístico importante, usted coge los datos y lo analiza a su forma. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Julio Ramírez sobre el tema? Otro de nuestros invitados en el día de hoy a este debate. Sí, muchísimas gracias. Yo acabo de escuchar al doctor Musa expresarse en el sentido de la participación de Dios en la creación. Yo considero que el doctor Musa tiene razón en la parte en la que él se refiere al Dios que puede haber dirigido la creación en el sentido de que si consideramos a Dios como el bademecum de la inteligencia natural, es decir, la naturaleza como todos nosotros aquí conocemos, tiene la capacidad de determinar leyes, principios, formas de conducirse. si a esa manera de conducirse de la naturaleza le podemos llamar Dios, entonces, efectivamente, la creación, todo lo que se refiere al hombre y a todo lo que existe en la naturaleza, su evolución completa corresponde perfectamente a lo que él llama Dios y que podemos considerar como un fruto de la naturaleza. Julio, tú estás diciendo entonces que la evolución es Dios para ellos. Evidentemente que ellos están llamando Dios a la inteligencia universal y la inteligencia universal corresponde perfectamente a lo que la naturaleza comprende, sus leyes, sus principios, sus formas y su memoria porque en este lugar nadie, creo que nadie tiene duda de que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza dejan una marca como memoria imborrable para el resto del universo en cualquier momento y en cualquier lugar. Desde el punto de vista de ustedes le hago la misma pregunta que a los creacionistas ¿de dónde surge el ser humano doctor Alán Gómez? Sí, bueno el ser humano primero se han hecho nuevas clasificaciones para definir lo que es un ser humano y lo que no es un ser humano o un homo eso es el género homo ¿qué sucede? Recientemente se ha encontrado el problema de que ¿qué es lo que nos define como ser humano? Si es la capacidad cerebral la capacidad cognitiva o si es otro rasgo que impulsó ese desarrollo ya lineal entonces los científicos están encontrando los antropólogos paleontólogos que el único rasgo realmente distintivo es la bipedestación Caminar a dos pies El simio o el mono que camina a dos pies ese es el ancestro más común más antiguo del ser humano O sea tú me estás diciendo en otras palabras que el ser humano surge en un momento de una separación de un ascenso de un simio Sí Entonces te voy a hacer una pregunta para irme a una pausa Dos preguntas para luego de la pausa tú me las respondas ¿Quién creó o de dónde surge el simio? Si el hombre ascendió del simio ¿De dónde surge el simio? Y la otra pregunta Si el hombre ascendió del simio el homo porque no el hombre el homo si el homo ascendió del simio ¿Por qué el simio se quedó siendo simio después de la pausa? Regresamos a la receta médica de la Z En esta parte vamos a hacer una pausa con relación al tema central del día de hoy y vamos tenemos invitados a los a la comisión aspirante al colegio dominicano de psicólogos El colegio dominicano de psicólogos formado en el 2001 celebra cada año unas elecciones en donde son libres soberanas en donde se elige también por un año a un grupo de personas que dirigen todo lo que tiene que ver con el accionar de los psicólogos en República Dominicana nos acompaña es su aspirante el señor Jairo Díaz Jairo Mercedes Jairo Mercedes perdón Jairo nos acompaña Maurio Maurio a Mauri Rodríguez ah pues yo estoy perdido y Clara Benedicto que no se realmente no se me olvida yo quisiera saber cuál es la propuesta que ustedes tienen con relación a estas nuevas elecciones que serán ¿qué día? ¿el día 9? el día 10 de marzo 10 de marzo o sea prácticamente en una semana ya son las elecciones ¿quién habla primero? muy buenos días gracias por la invitación realmente el colegio en los últimos tres años ha estado realizando grandes esfuerzos para que la psicología en nuestro país siga siendo reconocida y que tengamos espacios y esta nueva propuesta o esta propuesta que estamos enarbolando junto a un equipo de colegas busca continuar los esfuerzos de otras gestiones en torno a la modificación de la ley 2201 vinculado a algunos aspectos que son muy importantes en todo su accionar como asesor del estado en materia de políticas públicas esa es una de nuestras primeras propuestas donde vamos a centrar los esfuerzos para hacer esto posible pero además de esto también estamos trabajando la propuesta de poder cerrar todo lo que tiene que ver con los protocolos que es una exigencia de salud pública en cuanto a la seguridad social y algunos de los colegas que me acompañan pues también dirán algunas de las propuestas que tenemos Jairo aquí en este programa y específicamente el lunes pasado estuvimos la presencia de un grupo de una ONG de Estados Unidos quienes nos comentaban previa reunión con la presidencia de que es el grupo que va a organizar lo que tiene que ver con la atención primaria ya nosotros hemos discutido con relación a la atención primaria que al psicólogo dominicano se le ha dado tres patadas y no permiten que el psicólogo dominicano esté en el sistema de atención primaria como un elemento básico dentro de la prevención de lo que son las enfermedades o lo que son los trastornos psicológicos que planteamiento tienen ustedes al respecto en ese sentido el colegio dominicano de psicólogos encabezados por este equipo va a estar trabajando para lograr que los psicólogos sean incluidos dentro de la atención primaria como tú puedes mejorar las condiciones de salud mental de un pueblo si tú no le das oportunidades para que antes de que el problema se presente y que comience a ser un costo y una carga para el estado esas personas puedan recibir atención esas personas puedan trabajarse desde la prevención el problema de la de la ausencia del psicólogo de muchos escenarios es muy viejo yo todavía tengo muy presente la lucha del año 1979 cuando por primera vez nosotros logramos que los psicólogos fueran incluidos dentro del sistema de salud pública no fue fácil porque como es natural en un pueblo donde no ha habido una tradición de psicólogos no ha habido una tradición de nuestro ejercicio pues era algo muy novedoso hoy en día todo el mundo sabe que el psicólogo es vital para la prevención para la evaluación para la terapia pero hay un plan específico de parte de ustedes para por ejemplo se ha quedado de lado el asunto del psicólogo en una ley que se aprobó y que los psicólogos hemos dejado que se nos pierda la ley de porte y tenencia de alma de fuego que ha pasado con eso o sea cual es que es lo que realmente se ha hecho con relación a esto el país nosotros ocupamos el primer puesto como país en los accidentes de tránsito que propuesta hay con relación a evaluar a la gente antes de tener una licencia de conducir es importante saber que para el colegio dominicano de psicólogos dar una respuesta contundente a cada una de estas situaciones tenemos un gran reto y es la creación actualización y regularización de las sociedades especializadas dentro del colegio forma tal que a través del colegio podamos hacer incidencia pública incidencia pública para que se nos sea para que el colegio sea tomado en cuenta en estos aspectos ¿por qué? porque la historia nos ha dicho tenemos 18 años pero espérese el colegio o los colegios en sentido general una de las funciones que el estado le da es ser regulador del ejercicio profesional regulador del ejercicio profesional o sea que un venezolano que un extranjero que un haitiano no puede ejercer la psicología en República Dominicana si no está avalado entonces en ese sentido yo he visto las últimas directivas y ahí entro yo también como culpable de que realmente no hemos podido canalizar adecuadamente este procedimiento de protección y tenemos casi 20 mil 15 mil nunca hemos hecho una un censo para saber la cantidad de psicólogos pero hay cualquier cantidad de psicólogos vagando con preparación sin que exista la respuesta del colegio que nosotros con tanto esfuerzo pedimos y creamos alguna recomendación en ese sentido para cerrar ya entonces en ese sentido creo que ha sido esta propuesta que nosotros estamos trabajando va en dirección de que podamos establecer acuerdos para que se cumpla la ley en esa regulación a partir de los ministerios es vital tener una comunicación permanente para que se pueda cumplir la ley que exige un aspecto muy fundamental que el colegio dominicano de psicólogos es asesor y además debe participar de los concursos públicos que se hacen que en la actualidad no está siendo tomado no existe no existe los concursos entonces nuestro nuestro colegio debe trabajar en función de que esa ley y en todas sus partes se ha cumplido ok Clara para cerrar la presencia de ustedes aquí con nosotros bien indiscutiblemente nosotros exhortamos a todos los psicólogos a que voten masivamente por esta plancha de integración de innovación y por supuesto de institucionalidad el hecho de que nosotros nos hayamos incorporado implica que estamos todos los psicólogos preocupados por el presente y por el futuro de la psicología en la república dominicana y por un ejercicio pleno con un ejercicio pleno estoy totalmente segura de que vamos a estar dando respuesta a todas estas problemáticas que se están presentando en nuestra sociedad bueno así es que exhortamos a todos los psicólogos a apoyar esta plancha bueno entonces muchísimas gracias por venir Kundo nos vamos eh se daño el programa ya porque llegó Héctor esto se va a poner insoportable aquí lo que pasa es que tu viniste con una agenda Mario yo no vine con agenda yo quiero que oye Héctor espérate porque ya yo sepa donde tu vas ya yo sepa donde tu vas y para donde tu va inclinar el programa me tiene boicoteado tú eres el culpable de todo lo que ha pasado yo nada más quiero hacer una pregunta si el homo ascendió del simio de donde surgió el simio es la primera pregunta y si el homo surgió del simio porque el simio se quedó siendo simio es lo único que yo quiero que me digan eso es lo que yo quiero saber antes de la respuesta esa es una pregunta similar a preguntar cuando fue que Batman entrevistó a Robin para reclutarlo como ayudante es decir hay toda una historia de la imaginación no de la realidad porque eso no ha sido comprobado sino que es una narrativa hipotética usando la imaginación que el cientificismo ha inventado para describir su narrativa de la realidad como usted también usan la imaginación para el dios que usted tiene pero deje que me expliquen de donde surge esa pregunta déjase la de donde surgió de donde surgió el simio y porque el simio se quedó siendo simio ok mire esa pregunta se va a responder primero la última porque es más más interesante hay una forma de explicarlo por ejemplo fue un poco interesante la pregunta de Mario es una forma hay una forma de explicarlo o sea de justificarlo hay una forma de explicarlo o acomodarlo de acomodarlo mire lo que pasa es que por ejemplo hasta la persona me lo pregunta los mismos pacientes la misma gente en la calle me dice pero como tú vas a creer en la evolución si yo no veo un simio evolucionando humano donde están esos simios que son intermedios yo no veo ninguno bueno es la misma razón por la que tu prima no se convierte en ti o porque mi prima es humano si pero los hijos de su prima mi prima no es un simio pero permite que el desamor no no pero espérate tú no puedes espérate papá aquí si yo soy científico espérate a ver a ver óyeme una cosa es mi prima es mi tía que compartimos genes yo te tú te haces la prueba y tú vas a ver que tú tienes un porcentaje de África es una cosa pero todavía yo no he encontrado porcentaje de ADN que me vinculen directamente a un mono a un simio y el estudio del genoma humano en el año 2000 ¿qué dijo? si nos vamos a ir compartimos compartimos ADN hasta con el cerdo hasta con la rata con la rata con la rata con las especies porque todos estamos constituidos con un código genético estructuralmente muy parecido pero hay lineamientos dentro de ese ADN que logran la diferenciación entre una especie y otra especie entonces tú te contestaste no 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 exactamente no yo no me ya me voy es creación vino de de otro lugar no del ADN óyeme el hecho de que todo ser vivo comparta cierto cierta carga genómica implica compártan tengan características similares no que la compartan pero ahí es que si no 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 la compartan no acomódalo creacionista acomódalo características similares el hecho de que el ADN sea común o similar como tú quieras entre los seres vivos implica que hay una una relación imposible de diferenciar entre los seres vivos y el hombre el hombre es parte de los seres vivos es parte del ecosistema el hecho de traer y decir de la noche a la mañana que como se dijo aquí que fue y eso tú debiste haber intervenido el ADN porque en un programa científico venir aquí y aceptar de golpe y porrazo que el hombre es una creación de Dios en este momento en este país no porque en este momento en este país hay 35 emisoras de radio diciendo esa misma pendejada entonces en la receta y de televisión en la receta médica de la Z usted no puede venir a desinformar claro que sí claro que sí claro que sí pero las 40 emisoras si tienen el derecho si tienen el derecho tu puto religioso o evolucionista lo que pasa es que es muy bueno decirle es una deformación lo que ustedes están haciendo diciendo cuando no tienen respuesta hacia algo entran en la discusión yo quiero que me digan si el oye si el hombre surgió si el lomo surgió del simio de donde surgió el simio de otro monito y de otro monito de agua y de la bacteria la evolución ha hecho todo y el mundo y el ser humano el único inteligente sobre la faz de la tierra no es capaz de hacer una bacteria cuántas generaciones cuántas generaciones de Mario para que tú estés ahí sentado escúzame cuántas generaciones la naturaleza ha sido capaz de crear todo Mario incluyendo al hombre lo más inteligente que existe ese término religioso punto entonces de donde surgió todas las especies de una explosión de un bimbán que ese bimbán organizó todo tan bonito que surgieron brotó la vida de toda esa materia orgánica una cosa es la vida biológica exacto y una cosa es la vida física ok ahora de lo físico no metan porque tú quieres ligar un pero cuál es la diferencia cuál es la diferencia Héctor bueno vamos es física todo vamos no 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 perdón 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 no 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 es física todo perdón está bien sigue Héctor sigue tú te quieres ir no yo no voy a poder ir yo tengo una emergencia pero yo no me voy a poder ir no Mario es que no perdón 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 yo no me puedo ir Héctor dice que todo no es física entonces hay algo extra físico no 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 perdón o metafísico una cosa es bueno la metafísica si nos vamos al positivismo lógico mataron la metafísica hace muchos años claro porque tú acabas de decir biología no es física perdón 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 no 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 perdón es que ustedes quieren hacer un sancocho de habichuela y un cocido esa es la labor de ellos la vida física o sea el mundo físico la tierra correcto o sea primero se tienen que dar toda una serie de condiciones físicas para que pueda surgir para que surja biología claro es lo primero claro por eso es que si fuera así todos los planetas fueran barrio del de 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 del mundo no entonces eso es lo primero entonces lo primero que ahora esa es una narrativa metafísica no 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 objetiva científica no no narrativa metafísica es todo lo que tú has dicho porque tú quieres para nosotros usar el verificacionismo pero para ti no o sea es muy fácil para ti venir a decir mira tu concepto es del año 400 antes de cristo no el de usted es una religión del siglo XVIII pero es un invento suyo señor es un invento suyo es una religión más vieja con una más nueva la de ustedes porque sea del siglo XVIII europeo no quiere decir que no sea una religión pero porque tú le llamas religión porque tú que es una religión primero porque es creída por fe no por evidencia no es cierto que la evidencia y cuando se presenta la evidencia es como una persona hablando chino frente a otra persona que no habla en chino mira la religión que le dice que un chop sui puede ser un celular porque no entiende mira si los científicos usan jerga con la persona común jerga con la persona común para intimidar cuando en realidad están creyendo mire lo que usted plantea lo que usted plantea se llama se llama pensamiento mágico no me ha respondido mira si el ateísmo es religión pensamiento mágico no me si el homo surgió del simio de donde surgió el simio no me lo han dicho usted está en teoría tú sabes porque no te lo van a decir tú sabes Mario tú sabes por qué no te lo van a decir tú sabes por qué no te lo van a decir porque la religión de ellos el evolucionismo como religión que eso es lo que es cree que la vida vino de una mota de polvo eso es lo que cree el naturalismo filosófico el naturalismo filosófico es que trae eso por ejemplo creen también que el universo viene de nada eso es filosofía pura eso es creencia eso no es ciencia por ningún lado la filosofía no es creencia los científicos son tan tan poco ignorantes ustedes están desinformando no los científicos son tan ignorantes con relación a la vida que son incapaces de crear una un organismo unicelural ya lo hicieron otra vez hablando chino a gente que no habla chino hablándole chino a gente que no habla chino son tan ignorantes que una bacteria unicelular no han sido capaz de crear claro que no ya la creamos en laboratorio se llama Sintres hubieran celebrado pero hubiera habido una celebración unicelular pero ya te dijeron escucha escucha no por dios entonces un ser humano capaz capaz de modificar todo su entorno la supremacía absoluta sobre toda la especie que cohabitan en la tierra surgió de un de un de un simio porque se pareció a un pollo porque andan dos patas por dios es un cuento es un cuento como la religión de superhéroes eso es igualito eso es igualito a jesucristo blanco nariz perfilada pelo lacio ojos azules por favor no estamos hablando de religión no aquí no el cientificismo el cientificismo es una religión es una religión estamos hablando de religioso con religioso yo me voy por el lado usted es el religioso yo no soy religioso usted es religioso usted lo único que tiene es un pensamiento mágico yo soy religioso espérate yo soy religioso que tú me quieres decir con que yo sea religioso que tú no eres mejor que yo ni tú más que yo ni tú mejor que yo y a mí no me hace ser ignorante ser religioso que después ser ignorante eres tú porque tú dices ah que religioso como que yo soy un ignorante porque tú estás en el siglo 3 tú estás en el siglo 3 con pensamiento como ese que tú entiendes que por el hecho de tú creer tú eres mejor que los demás no 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 aquí no se ha hablado de eso eladio aquí no se ha hablado de eso eladio lo que se está hablando aquí es que es una conversación de religioso con religioso estos seres entienden que están levitando y ese complejo de inferioridad no se ha hablado de mejor o de peor escúchame ustedes piensan los religiosos escúchame cuál de ellos cuál de ellos espérense señores el único que metió el sesgo cuando tú dices religioso fuiste tú porque tú tú dices tú quieres descalificar conocimiento científico por creencias religiosas y no necesariamente es cierto o sea tú no puedes por una por una por un concepto y la fe y la ciencia no combaten por un concepto filosófico la ciencia nació con la fe deshabilitar el conocimiento son hermanitos gemelos la ciencia y la fe ahora te voy a decir una cosa todo lo que estamos discutiendo aquí se quedará en una discusión porque ninguno de los dos grupos ninguno de los dos grupos aquí no hay discusión bueno está bien ninguno de los dos tienen evidencia somos religiosos todos falso ninguno de los dos grupos tienen evidencia suficiente porque si no no hubiese discusión para callar al otro pero de qué evidencia tú estás hablando de que no hay evidencia intuitiva sí y moral sí la hay ni de la modificación de una especie a otra a través del evolucionismo sí de la supervivencia de una especie a través del tiempo a través de la evolución que son dos conceptos completamente diferentes y el evolucionismo es un concepto completamente diferente a la evolución la marquiana claro y a los demás proponentes de la evolución que todo el mundo se va con Dalwin es más dentro de 30 a 40 años es una evolución es adaptación vamos a corregir son dos cosas adaptación lleva generalmente algún cambio en el código genético ahora no la epigenética no tumba Dalwin claro que sí dentro de 30 a 40 años oigan señores dentro de 30 a 40 años con un calentamiento que va a surgir entre 0.5 y un grado más del 40% de todas las especies están expuestas a una extinción a menos que ocurra un cambio en su conformación genética que se llama adaptación adaptación y evolución no evolución ya eso es evolución es adaptación a condiciones del medio usted está en otro acápita un poquito más rígido pero está bien adaptación pero es muy parecido es muy parecido excepto que no cambia la naturaleza de las especies son adaptaciones dentro de la misma especie el eslabón perdido tiene 200 años y no ha aparecido por ejemplo los hombres los hombres tienen los pies cada vez más pequeños y por qué tienen los pies cada vez más pequeños pero siguen siendo hombres aclaro no vuelven a ser monos o se cambian en supermanes por eso le dije que me digan en qué momento ascendió el lomo del simio y por qué se quedó el simio pero no lo pongan en ese aprieto porque no pueden dame la palabra porque a mí me gusta la forma de Héctor porque Héctor Héctor se va por cien y la de Eladio no no, no Eladio es religioso cuando tú ves una persona mire, mire, mire hay religiosidad oye, oye, oye veloz vamos a aclarar lo siguiente mire, mire vamos a aclarar lo siguiente primero define qué es religioso en segundo lugar el único religioso los únicos escúchame pero escúchame 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 esta deformación que ustedes tienen con relación a las personas que piensan diferente a ustedes le hacen la etiqueta y simplemente es una deformación que están haciendo yo tengo un pensamiento un pensamiento totalmente diferente al pensamiento que tú tienes con relación a lo que es la naturaleza esa es mi posición mira siguiendo con el hilo conductual de Héctor yo no te voy a aceptar las cuerdas tú eres un cuerdero tú no puedes dar las cuerdas así como el reto el reto está abierto no, no el reto no hay es que yo no puedo competir con ustedes ¿y por qué? si somos religiosos es religioso el científico deje de decir que somos religiosos usted no puede decir qué jodía fe qué jodía fe que usted me habla a mí de qué fe que usted me habla a mí no es evidencia de qué fe usted me habla a mí de la fe señora a usted le ponen un mal capazo y usted puede seguir vivo a usted simplemente le dan una pastilla y puede seguir viviendo con una una sotana diferente mire, 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 mire señor, mire señor esta deformación que tienen ustedes es deformación entrenada porque obviamente ustedes son entrenados para este tipo de acontecimientos no diga eso gladio tú eres tú eres un religioso del ateísmo exactamente te está dejando influenciar por este señor te está dejando influenciar por este señor tú crees la fe la tiene usted tú sabes quién es tu dios óyeme tú sabes quién es el dios de él la nada el simio no la nada llévatelo cundo continuamos en la receta médica de la ceta esto es esto se ha convertido en un caos por suerte que del caos sale el orden no no tampoco el orden el orden tú nunca encontrarás orden en un caos esto es del caos nace el orden y cuando el orden convisa a desordenarse vuelve el caos y se recicla tú no puedes demostrar eso a nivel experimental de un caos tú nunca vas a encontrar orden este tema uno tiene que disecarlo bien en el sentido de que tan pronto ustedes no ustedes plantearon inmediatamente que al hombre lo creó dios ya entramos a un plano religioso no experimentado cuando yo decía vida física y vida biológica ustedes ustedes quieren meter a la creación física con la creación porque esa es la frontera de la ciencia biológica esa es la frontera de la ciencia no 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 en cada estado físico lo suficientemente apto para el desarrollo de la vida biológica se va a dar la vida biológica por encima de todos los diositos de ustedes y de todos los diositos que han todos los diositos no no ese es un juego de palabras ese es el juego de la biología y la física es un juego de palabras es una mercadología no le falta ese respeto ni a la biología ni a la física porque los que ambas fueron creadas simultáneamente ustedes quieren no no lo que pasa lo que pasa es que ustedes quieren meterse a todo el mundo en el mismo canasto y no es así no 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 perdón no no ustedes son religiosos pero pero Héctor creen por fe Héctor ¿cuál es el origen de la vida desde tu posición cuál es el origen de la vida eso sería bueno saberlo desde su posición desde bueno desde desde el año 70.000 antes de Cristo hasta ahora hemos ido avanzando porque el Homo Sapiens como Sapiens que ha comenzado a organizar su pensamiento primero tuvo que crear los lenguajes después de los lenguajes tuvo que crear ciertas instituciones y intuir ciertos tabúes y tabú del incesto y si tú quieres que yo te explique el origen estructural tú quieres que yo me meta en no es una imaginación es que tú quieres no no la narrativa su pensamiento es imaginativo solamente no pero yo hice una pregunta y nadie me la ha respondido perdón hasta este momento nadie me la ha respondido pero es que tú quieres el origen de la vida la misma pregunta que te vamos a hacer a ti quien creó a Dios quien creó a Dios señor Dios es auto existente y ahora voy y ahora voy no 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 y ahora y ahora y ahora y ahora no 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 es que déjeme explicar esta parte pero hay una cosa pero tú tú me hiciste una pregunta y ahora tú quieres entrar esta es una conversación entre religiosos él está hablando su dogma nosotros luego podemos explicar el de nosotros él está explicando su dogma nosotros somos un programa científico usted está deformando lo que es la esencia de este programa el ateísmo el ateísmo no es ciencia es religión no le aceptamos eso a ninguno de los dos pero quien está hablando de ateísmo su entrenamiento parece que falló eso es cientificismo perdón quien está hablando de ateísmo aquí nadie ha hablado de eso estamos hablando de la religión del naturalismo filosófico el naturalismo no no el naturalismo filosófico se destruyó hace casi 100 años con el positivismo lógico el cientificismo sigue siendo una denominación dentro de esa religión no no porque es que lo que pasa es que no 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 eso es lo que le enseñan el entrenamiento que ustedes hacen mire el entrenamiento que le dan a ustedes para que justamente a quienes son ustedes como así quienes son ustedes estos creacionistas que revisten lo supuestamente científico con mentira mire como este señor desde que entró al programa ha estado insistiendo ha estado insistiendo que supuestamente lo que piensa mire que él no deja hablar pero Batman y Robin que tiene que ver Batman y Robin que son imaginaciones igual que el cientificismo eso es lo que está apuntando que el cientificismo es decir deformar la labor científica para convertirlo en una filosofía y en una metafísica no es más que un argumento la ciencia te ha extendido la vida la ciencia te ha extendido la vida la ciencia si pero no la ciencia convertida en religión pero cual es la ciencia convertida en religión la ciencia que extrapola significados de hechos y los lleva al plano de la metafísica y de la religión como por ejemplo el origen de la vida quien ha creado otro universo en un laboratorio para formular que posee el conocimiento correcto respecto del origen del universo eso no ha sido probado eso no ha sido probado bien yo puedo contestar si me permiten a esa observación en primer lugar vamos a quedar claro todos aquí yo creo que nadie tiene objeción a comprender a aceptar que la materia en la medida que es afectada físicamente toma posiciones distintas cada vez que es incidida de alguna forma de energía por ejemplo de modo que cuando se habla de evolución tenemos que estar bien claro bien de modo bien sencillo cualquier molécula cualquier elemento cualquier átomo de la materia que es impactada por un fenómeno físico es esta se altera en la medida que se altera guarda una memoria y esa alteración siempre podrá ser verificada como parte de la memoria de la materia esa memoria que sustenta que se sustenta en los procesos materiales es lo que se puede llamar evolución no creo que nadie aquí se atreva a negar que ese es un hecho la vida como cualquier roca como cualquier planta como cualquier organización de arena es parte de un proceso material de modo es una forma de la materia es una expresión de la materia bien no importa no importa no importa que la materia posee inteligencia eso es una contradicción de términos la materia toda la inteligencia a nivel global no posee inteligencia la materia la inteligencia creó la materia la inteligencia creó la materia Toda la inteligencia del universo, toda la inteligencia de la naturaleza, aunque escuchamos que Héctor dijo que el naturalismo había sido superado. El naturalismo es el que crea a Dios y es como el bademecum inteligente que le da origen a todos los procesos materiales. Ese bademecum que puede ser llamado Dios como puede ser llamado de cualquier otra forma, simple y llanamente, dependiendo de la lengua que utilicemos, Ese bademecum es un bademecum de inteligencia, de modo que... ¿Usted puede explicar para la audiencia qué quiere decir bademecum? Bademecum es el conjunto de procesos inteligentes que existen en la naturaleza, porque toda la naturaleza está conformada por una serie de procesos inteligentes que siempre obedecen a una serie de reglas y leyes existentes que nunca van a desaparecer, en primer lugar, porque son de infinitas. La inteligencia creó la materia. Una pregunta, una pregunta, porque él se va mucho a los religiosos. Una pregunta, tú eres religioso, tú tienes tu religión, tú dices que los demás... Igual que ustedes, la de nosotros se llama cristianismo y la de ustedes se llaman cientificismo. Ok, entonces, el de ustedes es cristianismo. ¿Tú sabes cuál es mi equipo? ¿Qué atroncida? Pero todo el mundo juega pelota, ¿verdad? Hay un juego que se llama pelota, también hay un juego que se llama Dios, porque resulta... ¿De qué equipo de Dios tú eres? ¿Cristiano? No, pero que eso... Tú acabas de decir que tú eres cristiano. O sea, ¿de qué línea histórica? No, no, no. ¿De qué denominación? Ah, ¿de qué denominación? No, no te me contradiga, que ya vi que te pusiste diferente y comenzaste a mirarme del lado izquierdo. O sea, ya comenzaste... ¿Cuál es el lado izquierdo? ¿El derecho tuyo? No, en otras palabras, comenzaste a improvisar. Tú tenías un discurso prehecho y todo el tiempo te estás observando. No, no, es prehecho. Tú estás mirando a la derecha. No, no, es prehecho. Tú vienes con tu cliché. Están adoptados. No, perdón, perdón, papá. No, porque es una imaginación. No, 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 no. Es una imaginación. Pensamiento mágico. Pero aterriza. No traten de convencernos de que su religión es silencia. No, no, pero si tú vas a seguir con el discursito que no va a llegar a ningún sitio. Tú me acabas de decir que dentro del equipo de pelota que se llama... Tú eres cristiano. Sí. Cristiano. Quiere decir que tú además... Pero en la Biblia. Exacto, en la Biblia. Pero, o sea, que además de todo, la palabra Dios, que es una palabra universal, que no es de usted, porque usted es dominicano y no ha sido aquí, porque usted tiene cédula 001. Usted es un dominicanito, hijo de dos dominicanos. ¿Un dominicanito quiere decir disminutivo o por mi estatura? Por las tres cosas. Ya. Por lo que significa ser dominicano. O sea, que ya lo está llevando a un plano personal. No, 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 claro. No, porque tú estás metiéndome a mí. Tú me estás diciendo a mí religioso. Sí. Tú te estás metiendo con mí. No, tú te estás metiendo en lo más íntimo. No, tú te estás metiendo. No, no, yo te voy a... Perdón, perdón. El cientificismo es religioso. Usted está haciendo acusaciones. Espérate. Ser religioso es un insulto. Una falta de respeto al insulto. Ah, porque ustedes no están faltando religiosos. No, no, no. No cree. Tú estás, perdón, tú estás insultando a mi intelecto. Sí, señor. Pero oye lo que pasa. Tú no solamente perteneces a una tendencia. Ya tú dijiste que tú eras cristiano. Tú sabes que la mayoría de los seres humanos que habitan en la tierra son musulmanes. Son religiosos. Estamos hablando que son religiosos. Entonces, estamos hablando que dentro del equipo de pelota que tú juegas, tú perteneces a un equipito. No, no te salgas. No te salgas porque tú eres religioso. Perdón, pero es que, óyeme, es que, óyeme, hay un solo libro, perdón, no, no. Estás religioso. Perdón, dos más dos. Está entrenado. Eladio, dame un break porque déjame agarrarlo, papá, porque a ti tú te dejas provocar a él. Oye, ¿qué pasa? Dos y dos son cuatro. Desde Fran Brentano hasta Bertrand Russell, pasando por todo el positivismo lógico, sabemos que dos más dos son cuatro. Pero resulta que ustedes, que lo único que han hecho en los últimos, ahí voy, pero déjame decirlo, papá. Bueno, explícalo. Ustedes, que son asesinos inminentes, porque las religiones lo único que han hecho es matarse entre ustedes mismos. Mientras ustedes se estaban matando en las cruzadas. ¿Y el científico? No, no se mataron. ¿Qué sociedad producido? No, no, no. Pero tú, después que yo termine, no, después tú me vas a decir dónde han venido las guerras científicas. Entonces, mientras hay un grupo que la mente humana la está utilizando para saber desde Pitágoras, de que dos más dos son cuatro y que cuatro es cuatro positivo y después hay un cero y un cero negativo. Hay un solo libro de dos más dos son cuatro. Pero ustedes, dentro de su sádica fe religiosa, lo único que han hecho es matarse entre ustedes. Es un insulto. Usted, usted, no, ustedes los cristianos apaleaban y metían a los musulmanes y le cortaban la cabeza a los musulmanes. Y los musulmanes, lo último que hicieron fue poner bombas. Y la eugenesia. Ahora tú me hablas de eso. No, eso, la eugenesia no, no, perdón. Y Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler tenía el mismo crucifijo que tú. Esa es la misma religión de ustedes. No, 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 es que yo no tengo religión, yo tengo dos más dos son cuatro. No, no, es que es fácil. Déjame en dos más dos son cuatro. Es que esa es la narrativa. Dame un momento. Oye, el libro tuyo de Batman y Robin. Es una falsedad de tu imaginación. Tú sabes por qué. Uno se está vendiendo una narrativa y está tratando de hipnotizarnos con una narrativa producto de la imaginación. Acuérdense que ustedes. No de la evidencia. O sea, los anarquistas como tú, en la religión no tienen espacio. Esa es la definición. Óyeme, vacunín. Y los psiquiatras anarquistas. No, la primera, no, no. Y los psiquiatras anarquistas. Bueno. No, los psiquiatras, yo tengo un oficio que es el médico psiquiatra. Yo la psiquiatría no la meto en esto. Pero es que yo creo que no estamos saliendo del tema. No, lo que pasa es que aquí se trajo un anarquismo religioso. Hablar de. Aquí hay un anarquismo religioso. El cientificismo es religión. Si usted quiere hablar del anarquismo epistemológico y nos podemos ir a Fellerave. Yo pudiera analizar un poco. No, es que tú viniste aquí. Tanto te dio resultado que el programa se acabó y tú lo único que lograste fue provocarme a Eladio. Eladio tiene una cuerda arriba. Sí, sí, sí. Entonces, no me vengas tú. Y desenmacarar esa narrativa hipnótica que tú quieres proyectar sobre todo. No, la hipnosis. De que tú estás hablando desde una posición no religiosa. Estás hablando desde una posición religiosa filosófica. No, 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 no. Eso es. Recuérdate que ellos se convierten en algún momento en irracionales. Y este señor es un irracional. No, 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 no. Él quiere llevarme a mí a una discusión en el plano que él quiere. Sí. Y yo no tengo ningún plano. El plano de él es. Oye lo que es el cristianismo. Una subreligión de una subreligión de una subreligión. Porque si nosotros nos lleváramos de los seres humanos y los seres vivos, yo tendría que tener aquí, no solamente, a este señor que pertenece a la tendencia del cristianismo. Aquí debería haber uno de Lao Tse, debería haber uno musulmán, debería haber un judío, un brujo, un judío, podría haber un vudú, uno de... Un chamán. Entonces, entiéndeme, no me quieras tú poner, porque el único que tiene un... Un físico con una bata blanca, como símbolo de la religión del científico. El 99% de los que usan bata blanca son religiosos. No hay físicos. El 99% de los médicos en este país son más religiosos que cualquier otra profesión médica. Entonces, no me quieras tú a decir a mí que vamos a analizar dos más dos son cuatro, cuando tú me dijiste claramente que tú eres un seguidor de la Biblia. Resulta que yo tengo que respetar, a mí me acaban de llamar seis amigos musulmanes que dicen que yo no tengo derecho a seguir hablando del libro de la Biblia si aquí no hay alguien que me hable del libro del Corán. Entonces, este programa... ¿Y por qué hablan de Darwin, entonces? Dándole validez. No, no, no. Si la Biblia del cientificismo es la evolución, la teoría de la evolución. Es que tú tienes una tendencia. Tú estás como el PRD con Jacobo Maclucas. O sea, yo no soy entrenamiento, entrenamiento. No, yo no soy... Es entrenamiento. Pero la tuya se ve de una vez. No, es que yo no soy budista. Sí. Oye, yo ni soy judío. Pero eres religioso, no científico, científico. No, tú quieres decir eso. Tú quieres meter... Sí, naturalista. No, yo no soy naturalista. Sí. El naturalismo lo es todo. Yo sí, yo sí soy naturalista. Bueno, pero es que ese no es el punto. Por lo menos, usted es sincero. Lo que pasa es que tú te caes... Ustedes son sinceros. No, 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 perdón. Ustedes van a caer en el lenguaje del... Estás haciendo un juego del lenguaje y ustedes están dejando llevar... Un juego. Antes de que se vaya el tiempo, que no he tenido... Yo soy naturalista. Antes de que se vaya el tiempo, que no he tenido participación, mira... El punto está... ¿En qué momento... Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo es posible que este señor naturalista, que está hablando de la ley de Newton, de la ley de la Boasier, de la segunda ley de la termodinámica? Entonces, ¿cómo ustedes pretenden que yo voy a aceptar que aquí se va a discutir eso que está diciendo este señor, que ustedes tienen que aceptarlo, que decirle que él es un religioso, por hablar de la ley de la Boasier, y que ustedes, que claramente pertenecen a una tendencia, de una tendencia, de una sub-tendencia, porque resulta que me acaban de llamar, me acaban de decir que ustedes son cristianos, ustedes ni católicos son. Entonces, los problemas de ustedes no son conmigo en cabina. No hay problema de rango, eso está por debajo o por encima. No sé, no sé, vamos a preguntarle al pueblo, ¿qué pretenden? Entonces, vamos a meter el gallo en la funda. Yo voy a preguntar, el problema de ustedes, los cristianos, no es con este señor que viene a hablar de la segunda ley de la termodinámica. El problema de ustedes, los cristianos, es con lo católico. No, es la implicación religiosa de la termodinámica, es la implicación religiosa. Héctor, aquí lo que estamos es, buscando la verdad en las cosas. Pero, ¿cómo vamos a buscar la verdad? ¿Qué es lo que está buscando? Es que ustedes son tendenciados. Sí, tenemos que estar claros. Ustedes tienen una tendencia. Convirtiendo la termodinámica en religión. Dejemos la termodinámica en la física y no la convirtamos en una religión. No, no, no. Y en una metafísica. Es que tú eres, es que tú perteneces. Yo sé, yo sé que este tipo de debate. Tú eres, es que tú eres, ustedes están tendenciados. Ahora me enteré yo. ¿A quién está tendenciado? Bueno, yo voy a traer a Víctor Masaya aquí para que hable contigo. ¿Tú eres seguidor de Víctor? Yo soy un erpejo. No. Sí. Tú lo que eres, eres cristiano. Pero entonces, fíjate qué pasa. Cristiano libre. Tú eres un... O cristiano evangélico. Un naturalista. Pero de las 136 denominaciones, tendencias que tienen ustedes, los cristianos, lo mismo que leen la Biblia. ¿Qué tú eres? Te digo de Jehová. De las 137. Sí, ¿cuál es cuál? Las 137. Exacto. Entonces, ¿cómo tú pretendes con una 137, te haga parte de un libro, lo que se llama la Biblia, que no es el único libro religioso, venir a discutir con este señor que está hablando de la segunda ley de la termodinámica? No, nosotros lo único que hemos establecido es, nosotros ni siquiera hablamos de la Biblia. Es que el cristianismo es una religión y el cientificismo naturalista es una religión. Eso fue lo que te enseñaron. Ustedes tienen su dogma de fe. Nosotros podemos hablar de nuestro dogma de fe. Mira, entonces vamos a hacer un programa donde yo te voy a traer 36 pastores y ojalá Masayi quiera venir aquí para que ustedes, entre ustedes, que es lo único que han hecho en la vida, matarse entre ustedes, como se mataron los cristianos, con los musulmanes, como los eugenésicos, como ustedes, no, como los luteranos mataron. Ellos crean vida. Y como un rey le dio, un rey por querer acotarse con una, creó una religión luterana y la otra la anglicana. Entonces ustedes son los primeros que tienen que poner. El cientificismo ha producido vida en el mundo. No, es que nosotros no. La historia es muy clara, la historia es muy clara. Los gobiernos donde más personas se han asesinado son gobiernos religiosos, mentiras, 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 va de América Latina, América Latina, se mató más gente en toda la historia de la humanidad. ¿Usted está volviendo loco? Esa es la realidad. Más de 100 millones de personas. Yo lamento que esto se haya puesto de esta forma, pero esa es la realidad y la historia los revela. En América Latina se ha matado más gente que en prácticamente toda la Europa, por favor. La vida no necesita ser creada. La materia no necesita ser creada. La materia simple y llanamente tiene distintas formas de expresión. La materia... Usted sabía que la materia es energía en otra forma. No, 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 escúcheme. La materia simple y llanamente tiene mil formas de expresión. Una de sus formas de expresión, físico-química, bioquímica, es el conjunto que se expresa en forma de vida. Como el conjunto que se expresa en forma de montaña. Como el conjunto que se expresa en forma de astros. Como el conjunto que se expresa en forma de radiaciones. Como el conjunto que se expresa en forma de materia oscura. En esa misma forma, la vida, la organización de la vida es otra expresión de la materia. Simple y llanamente. Pero él es materia, señor, usted es materia. Señor, usted es materia. Escuche, usted es materia, señor. Religioso. Mire, religioso, sano. Eso es imaginación. Mire, usted está por encima de todo el mundo. Yo creo que aquí se logró el objetivo. El Dios es ese va de Bécum, de inteligencia, que la naturaleza conduce. Y usted lo puede llamar Dios, o lo puede llamar como usted quiera. La inteligencia creó en la materia. Pero es que no podemos, usted sabe qué pasa. Que nosotros no podemos discutir de Dios con ellos. No. Porque ellos pertenecen a una de las 137 tendencias, a los Jacobo Magluta y como la tendencia de la Nilo, porque no sé si son cristianos, si son católicos, si son abetitas, si son testigos de Jehová, si son mormones. Hermano, entonces, ustedes, en la receta médica de la Z, mientras tú me digas a mí que tú vienes aquí a hablarme de ciencia con tu libro cristiano, en una de sus 37 tendencias, no, 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 nosotros no vinimos a hablar de ciencia. No, tú no me puedes. No vinimos a hablar de ciencia. Es que la Biblia no tiene en este momento, la Biblia tiene su uso. Es que nosotros vinimos a hablar de la religión de ustedes y de la religión de nosotros. No, ese no era el tema. Dos religiones. Es que no es un pensamiento mágico el que usted tiene. Perdón, perdón, esa agenda que tú tienes de anarquizar los programas científicos, esa agenda que ustedes tienen de crear anarquía a los pocos programas científicos que existen en este país, como es la receta médica, a mí me encanta traerlo porque ustedes suben la audiencia, pero resulta, y viene el caso, que le estoy, caramba, y le pido, miren, yo le pido... No nos hipnotice, por favor, a la audiencia no la hipnotice con esa mentira. Le pido excusa a mis oyentes católicos, ya que lo que tenemos aquí es una subdivisión de una subdivisión de una subdivisión del cristianismo. Tenemos un grupo que pertenece a... tiene su agenda, y es un grupo de un grupo de un grupo de un grupo, porque recuérdense que este grupo tiene 136 grupos más de diferencia. Entonces ellos querían imponer su Biblia en la manera en que ellos la ven. Fundamentalista, fundamentalista. Nosotros hemos hablado de la Biblia, ¿no? Usted dijo, aquí lo único que tú has dicho es, Dios creó al hombre, yo soy cristiano y solo me llevo de la Biblia. Porque ustedes son religiosos, naturalistas. Usted es lo que es un fundamentalista, usted es un fundamentalista, fundamentalista es lo que es usted, hermano. Así la... De manera irracional, usted es un fundamentalista. Ustedes son religiosos. Lo que pasa es... Usted es fundamentalista. Usted es fundamentalista. Los fundamentalistas son los que ponen bombas en los mercados. No, 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 no. Son los que hacen el daño a la humanidad. Esos son los fundamentalistas. Naturalismo filosófico. Lo que pasa es que cuando... Naturalismo filosófico es una religión y cristianismo es otra. Lo escucho, Musa. Gracias, gracias. Lo que pasa es que yo sé que a ustedes le choca cuando nosotros decimos que el naturalismo es una religión. Yo lo sé. Y que el ateísmo... ¿Qué es una religión? Lo que pasa es... Tienen creencias. ¿Qué creído? Pero, pero... Ah, pero tú también eres cristiano. Yo soy cristiano. ¿Dónde tú te... Congregas. Déjeme hablar, por favor. No, pero es que tú sabes por qué no. Pero es que tú no me puedes descalificar porque yo sea cristiano. Yo no te descalifico porque tú seas naturalista. Al revés. Y por favor... Que no me he descalificado tampoco que tengo que darle chance a 600 tipos de cristianismo diferentes. Y por favor, déjame decir esto. Déjame decir esto. Porque la audiencia necesita escuchar este tipo de debate con una altura. La audiencia necesita un católico. Entonces, ¿sabe por qué creencia? No. Bueno, no voy a decir nada porque no me dejan. Atención. No, ustedes vinieron aquí a decirme religiosos a mí. Héctor, podemos invitar a Masalles. No, no, yo quiero ir a los... No, yo quiero ir... Exacto. Yo quiero traer a los... Entonces, vamos a hacer un programa religioso y vamos a traer... Fundamentalistas. Vamos a traer en un programa religioso a Masalles porque yo tengo que respetar a los católicos. Voy a tener que traer a un testigo de Jehová porque tengo que respetar a los testigos de Jehová. A un mormón porque tengo que respetar a un mormón. Pero también tengo que traer a Ibrahim Siddiqui que es maometano. Y a un brujo. Pero también voy a traer a un primo de Dipa Chopra para que me hable del hinduismo. Mira por qué el evolucionismo es fe. Mira por qué el evolucionismo es creencia. Mira, mira por qué... ¿Qué es la religión? Mira por qué es creencia. ¿Qué es religión? Luis, déjame decir esto, por favor. Musa, ¿qué es religión? No, déjame decir esto. Musa, ¿qué es religión? ¿Por qué el evolucionismo es religión? Creen que de la nada viene todo. Eso se cree por fe. Creen que de la materia inerte se produce la vida. Eso se cree por fe. Creen que de la irracionalidad viene la racionalidad. Eso se cree por fe. Creen que el hombre viene del mono cuando hace 200 años el famoso elabón perdido nunca ha aparecido y la ciencia lo ha demostrado. Eso se cree por fe. Y así pudiéramos seguir enumerando. Son religiosos. Un sinnúmero de ideas. Ustedes son entrenados. Son religiosos. También creen que el origen del universo vino por el movimiento de materia inerte en la nada. Si yo sigo describiendo incluso y un dogma reciente que están usando ahora fuerte que lo están usando los evolucionistas es la llamada ideología de género. La ideología de género ni la ciencia demuestra que el hombre el varón nace con pene y la niña nace con vagina y desde una cosmovisión evolucionista se está promoviendo que el sexo es algo que tú decides lo que tú eres. Eso es religión. Eso es religión. Y quiero concluir mi comentario diciendo que no hay un divorcio entre fe y ciencia. La ciencia habla de Dios. Fundamentalista lo que son ustedes. lo que son ustedes. Fundamentalista son gente peligrosa que deforma la verdad. Eso es lo que la gente necesita escuchar la verdad. No va a poder venir mañana. Yo voy a traer este tema mañana pero yo necesito Pero vamos a basarnos en la... Mira yo no he participado en nada. Yo me he gozado porque ustedes no. ¿Tú trajiste a un anarquista? No, no. Mira señores ya son las dos y media yo ni veía reloj. Ustedes lograron su objetivo que fue que crearon una anarquía. Ustedes están en su derecho de crear esta anarquía porque porque sí porque eso es justamente hasta la propia esencia. Pero si ustedes están cada vez con un cientificismo entonces ¿por qué no aceptan que eso es religioso? Regresémonos a la hoguera. La receta médica de La Zeta 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 de la Zeta